los negocios verdes que vinieron a acompañarnos en la gira están muy felices y hemos encontrado un común denominador en todos cuando terminamos una visita de los negocios que hemos visitado y es me lleva una excelente idea para replicar a mi negocio porque eso se trata es que ellos vinieran y vieran cómo se están haciendo las cosas acá y que lo que se está haciendo acá que pueden replicar ellos allá entonces ellos salen felices porque no se me ha ocurrido antes porque no había pensado en esto antes voy a comenzar a mirar cómo lo desarrolla en mi negocio verde y eso es lo que queríamos que estos casos actitosos acá se comiencen a replicar en el tolima venir a esta gira en el eje cafetero donde nos llevamos unos conocimientos muy amplios acerca de lo que tiene que ver con negocios verdes más exactamente con el campo estamos ubicados acá donde se está hablando de una forma ancestral conocimientos ancestrales que podemos aplicar hoy con la tecnología y avanzar más rápidamente en la gran jalulú por ejemplo encontramos una economía circular donde se nos enseñan que para producir no necesitamos grandes extensiones ni de pronto hacer deforestaciones sino que la economía que se maneja acá en esta granja pues es de admirar donde cada cosa la reutilizan la reciclan y la reutilizan ejemplo sacan el biogás el agua la oxigenan producen café para consumir en la misma unidad productiva en un cuadrito pequeño el maíz es autosostenible eso es algo de admirar para nosotros como negocios verdes que muchas veces no es que yo necesito comprarme 50 100 hectáreas para poder tener mi finca no aquí nos estamos dando cuenta que no necesitamos grandes extensiones para poder vivir bien durante estos tres días de salida técnica en el eje cafetero he aprendido y sobre todo he absorbido muchísima información que puede ser replicada en nuestro corregimiento en los procesos en las buenas prácticas ambientales muchísimas gracias por este proceso por los insumos que nos otorgaron y esperamos seguir contando con el apoyo de negocios verdes y de cortolima yo hago parte de la asociación agropecuaria de chachafruteros del municipio de ibaqué agro chat somos transformadores del fruto en harina de chachafrutos en este recorrido que nos ha ofrecido en negocios verdes nos ha brindado como esas ideas de cómo establecer nuestra asociación articularla junto con otros productores de negocios verdes para finalizar un mercado más completo la posibilidad de asistir a panaca nos abrió la posibilidad también de articular todo lo que son nuestros animales con esta producción de chachafrutos como podemos hacer esa transformación de la vaina del chachafrutos para hacer comestibles a nuestros animales tanto lo que son las aves como son las vacas y los los caballos tenemos la experiencia grata de venir a conocer otros sistemas de negocios que funcionan en el eje cafetero en los cual nos ha enriquecido todo el conocimiento que nosotros tenemos de nuestros negocios y de la forma como podemos evolucionar y podemos proyectar esos negocios que nosotros tenemos realmente ha sido una experiencia fabulosa el hecho de que la corporación haya apoyado estas iniciativas de negocios verdes y que nos esté abriendo los ojos ante las posibilidades de conseguir los recursos de adquirir conocimiento de enfrentarnos a otras experiencias que otros empresarios ya han sorteado pues es fabuloso y enriquece realmente todo lo que nosotros estamos haciendo